En el Ministerio TIC estamos de fiesta. El próximo lunes 16 de septiembre a las 4 de la tarde celebraremos el Día Internacional del Teletrabajo con un Facebook Live en el que resolveremos los mitos y verdades alrededor del teletrabajo. Agéndese y participe en nuestra transmisión en vivo por la fanpage del Ministerio TIC.Colombia. Los esperamos.